Nos hable acerca del ambiente electoral, de la campaña que se ha visto, Paco, en el municipio de Guerrero, que es lo más notable, y sobre todo, la gente quiere escuchar las propuestas, las soluciones a sus problemas. ¿Qué es lo que le ha dicho usted a la sociedad Guerrero? Fíjese que ya hemos recorrido a gran parte del municipio, y en ese lapso hemos recogido las principales necesidades. Veo con mucha claridad que en la zona rural el problema del agua es un problema que hay que atacar. En ese sentido yo voy a trabajar de una manera extraordinaria para solucionar esa necesidad al menos del 80%. Sabemos también que las comunidades están en un abandono total, que requieren desde lo básico que es los propios alimentos. En ese sentido yo estoy proponiendo un programa de autoproducción de alimentos, en los que sembremos hortalizas, y bueno, tenemos en granjas pequeños creveros por allí, que eso lo ve muy bien la gente. El arreglo de caminos, ahora que andamos por todas las comunidades, como usted sabe, Guerrero es un municipio eminentemente rural, que tiene 20 secciones municipales, es el que más tiene en el estado. Los caminos pues están destrozados. Voy a tener una cuadrilla de motoconformadoras que le den mantenimiento constante a todos los caminos del municipio. Y también hemos visto que en las propias ciudades, en el área urbana, pues la gente requiere espacios recreativos, espacios de dimensión. Vamos a trabajar con dos parques muy importantes, dos áreas verdes, donde las familias puedan ir a hacer su carne asada, a disfrutar de un domingo, de un fin de semana. Es donde vamos a poner albercas que echadas, tanto en Guerrero como en La Junta. Y vamos también a fomentar la parte del turismo. Guerrero es un municipio muy adecuado para hacer algunas actividades que nunca se han explotado. Vamos a hacer una ruta de motociclismo por algunos lugares de la sierra, donde hay parques preciosos. Así como también tenemos un lugar donde hay un ojo de agua caliente, precisamente se llama Agua Caliente el Pueblo. Vamos a hacer otro centro turístico ahí para que las familias de todas esas áreas se vean beneficiadas, para que se retire también la economía en ese sentido. Y en general, lo principal es que la gente no tiene empleo. Vamos a tratar de fomentar un avance importante en las actividades tradicionales, que es la agricultura, fruticultura y ganadería. Pero también vamos a tratar de traer otro tipo de empresas que den un trabajo constante. Y bueno, pues eso es parte de lo que queremos hacer, de nuestros sueños, que es precisamente que la familia del municipio de Guerrero, pues tengan su sustento diario y que el municipio vaya avanzando en verdad. Esa es la problemática principal que le plantea la gente. ¿Qué le falta a la gente en Guerrero? Pues el empleo es lo más importante. Parece ser que no hay quien tener los empleos en Guerrero y tenemos únicamente un tipo de mano de obra, el que ocupan las huertas. Pero bueno, pues hay muchos jóvenes que están en las escuelas, que necesitan otra clase de oportunidades y no las hay. Vamos a hacer nuestra parte, haciendo grupos de trabajo con jóvenes para bajar proyectos realmente viables, realmente que puedan reactivar la economía. Y como le digo, pues nuestro sueño es darle un rumbo concreto a 20 años al municipio de Guerrero, donde vamos a conjuntar a todas las fuerzas políticas y sociales, para que eso garantice que se le dé seguimiento a un proyecto que tenga rumbo y que dentro de 20 años nos quedamos con empresas de manufactura, con un parque industrial que pueda detonar la economía de Guerrero. El PAN ya ha gobernado el municipio de Guerrero. ¿Qué pasó en ese lapso y qué ha pasado durante tres años en que ya no estuvo el PAN? Esto yo creo que se lo pregunto a la gente. Fíjese que es una excelente pregunta. Cuando nosotros estuvimos, cuando estuvo el PAN, hubo la oportunidad de manejar una gran cantidad de programas sociales, programas de vivienda, toques al campo, becas, expensas, auxilio médico, empleo temporal. Y fíjese que eso ha sido algo que la gente ha extrañado mucho en estos tres años donde volvió a gobernar el PRI. También la presencia de las propias autoridades. Cuando gobernó el PAN había una presencia muy constante del propio presidente, pero sobre todo de los funcionarios que ahí elaborábamos. Sin embargo, en estos tres años no ha existido ninguna presencia de la gente, y de la presidencia, a pesar de que compraron vehículos para ir a todas las comunidades. Entonces, supimos de que, pues se hicieron algunas obras en esta administración que está confiniendo de que el comercio, por ejemplo, pues es un conforme en unas colonias. Esto se lo dicen, se lo plantean de esta manera, o como le dicen, y además, ¿cómo podría usted solucionar esos problemas que están vigentes? Las colonias, la periferia, lo que es el centro, lo que es el comercio establecido. Les hicieron obras, por ejemplo, en la cabecera municipal, que le dan una buena imagen al pueblo. Sin embargo, son obras que en primer lugar tardaron mucho. Se cerraron algunos comercios, me comentan, porque estuvieron más de un año o las calles cerradas para el arreglo, precisamente, y eso fue un golpe muy duro a la economía de algunas familias que estaban ahí. Por otro lado, en las colonias de la periferia, bueno, pues eso es... Se cerraron en el mercado, no, 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 no se siente que, que toda la gente esté muy de acuerdo con eso. ¿Y qué les propone usted? Definitivamente, tener un... distribuir el presupuesto de manera equitativa y tratar de resolver las necesidades más básicas primero y luego ir avanzando hacia otros pueblos. Muy bien. Y usted también, pues, tiene propuestas para vivienda, para el campo, el arreglo de caminos, el agua potable, que tenemos un clave problema. En toda la zona rural hay problemas de agua potable, la infraestructura que está en todos los pueblos es infraestructura verdaderamente obsoleta. Voy a tratar de constituirnos como el presidente del agua potable en toda la zona rural. Creo que es un tema de primera necesidad en el que no debemos descartimar ninguna clase de recursos, ninguna clase de esfuerzo, porque eso impacta directamente la calidad de vida de las familias. Yo no me comprometo en muchas peticiones que me hacen en las comunidades, pero a veces me han propuesto puentes, costosos, o algunas otras cosas que he querido realizarlas primero. Pero el asunto del agua es un asunto que sí me tengo que ir con todo, con toda la decisión, y con toda la fuerza, cueste lo que cueste, para tratar de cubrir esa necesidad al máximo. Primera parte.